Yo lo recomiendo porque es buena para el cuerpo y también con mágico en el sentido de que logra sacudir la cotidianidad por un momento porque es una acción no cotidiana y entonces te para el diálogo es decir, te para las rutinas interpretativas ya no tienes esos prejuicios compulsivos que tiene uno generalmente aunque no se den cuenta por eso mismo el pase mágico pierde efectividad en cuanto se vuelve una rutina así que los pases mágicos te funcionan en el primer momento ya después tienes que buscarte otra cosa inventarte otros pases y después incluso salirte del concepto de pase el mismo Carlos Castaneda advirtió, dice el que Don Juan le dijo que por ejemplo hay objetos que te pueden ayudar en soñar te pongo un ejemplo agarras una piedra que te quepa en el ombligo te la clavas en el ombligo con una cinta te la apoyas ahí claro que eso le va a mandar un mensaje a tu subconsciente y aunque estés dormido ese mensaje va a seguir funcionando puede que te ayude a soñar si sigues soñando a través de ese ejercicio puede que empieces a enviosar el ejercicio empiezas a darle poder y terminas convirtiéndola en una piedra de poder en ese mismo momento bótala porque ya no sirve ya está cobrándote más energía que la que te da y lo mismo pasa con los pases mágicos claro, hay otro fenómeno post-Castaneda del que yo pienso que Castaneda se moriría de vergüenza si lo viera que es la comercialización de los pases mágicos y la conversión en una industria y eso es una aberración obviamente si, como pasamos en yoga también en occidente o con lo que quieras con lo que quieras si transformas una actividad la que sea en una rutina es una actividad rutinaria común y corriente y ya no es que esté en contra del nahualismo sino que ya no la aporta es solamente un deporte del infinito deporte y también nos preguntan en relación si este nahual por ejemplo cuando el donalpouque al niño hacía el registro de su tonal era su guardián este nahual o qué función tenía el nahualismo con el calendario si hay algún vínculo o esto también ha quedado distorsionado en ese sentido el calendario es un producto por excelencia del tonal no del nahual qué pasa que cuando tú saturas el tonal vislumbras al nahual qué cosa es saturar el tonal no puedes hablar de eso tú que es saturar el tonal es una técnica a ver, para los castaneros digo, castaneros le llamaba eso bloqueo funcional del segundo anillo de poder o de la primera tensión o sea, era como que sencillamente si uno se acerca a lo que también se llama castanericamente la barrera de la percepción donde aparece el nahual a medida que uno se va acercando allá nuestra atención cotidiana como que se adormece lo puedes hacer también a la inversa o sea, puedes saturar a tu tonal acrecentando sus capacidades es lo que se llama conciencia acrecentada y es un momento que bueno esa saturación hace que se detenga tu manera de interpretar cotidianamente la realidad y pasas a otro nivel de esa manera eso es saturar la tonal de hecho yo quiero hacerte una pregunta a ti Vicente fíjate porque yo creo que la cuestión es preguntarte a ti no que tú preguntes este tú has estudiado bastante el calendario tienes una idea global y también de detalles muy específicos y tú te das cuenta que es un sistema enteramente racional no es un sistema espiritual no es intuitivo no es instintivo es racional es matemáticas y astronomía sin embargo yo he notado que ese sistema también te ha ayudado a llegar a nahual ha aflojado las barreras de tu racionalidad ¿podrías hablarnos de ese proceso? bien, en ese sentido yo creo que el calendario o esta influencia habla a partir de definir un punto de atención ubicar en un contexto y ya en base a esa red a esa trama identificar o sea en primera instancia en este proceso de evolución sentirse sentirse seguro para experimentar y descubrir que la realidad o sea no queda en esa cuadrícula no queda ahí sino que tú puedes crearla y darle la forma que quieras y puedes también tanto transformarte en animal o en perro por ejemplo yo cuando la primera acercamiento que tuve hacia nahualismo a mí me tocó conocer a un personaje que falleció hace algunas semanas es el Tlacaele yo tenía como 15 años y también por la descripción se me hizo una persona yo siendo muy joven casi la mitad de mi vida que eso sucedió cuando estuve en su casa recuerdo que él estaba con sus manos aquí y una actitud muy seria muy misteriosa entonces comencé a verle los ojos y de plano se veía así muy raro entonces él empezó a explicar que tenía distintas prácticas y que si quería aventarme pues lo hiciera que él podía ser mi maestro me pareció un gesto muy noble en ese sentido y me habló del calendario entonces yo al ir estando en este interés pues sí eso fue como que en primera instancia en ese momento lo atribuyé a él es un nahual como que yo tenía esa línea pero después estando dormido porque también bueno igual ya maestro Mauricio después nos comentará también en cuanto estas prácticas él por ejemplo ha encontrado en el Códice Borgia algunas huellas que en en esa experimentación hacemos ejercicios del sueño y pasan cosas interesantes pero sin embargo a partir yo pues considero que el calendario es como un o sea es un trampolino para ubicarte y ahí experimentar entonces a mí se me hizo interesante decir bueno pero ¿por qué un perro? ahora me voy a hacer perro y ya después en el sueño dije bueno ya experimenté animales ya volé ahora los elementos quiero hacer fuego quiero hacer viento y cambió toda esta percepción entonces sí como que desde ese temor que llegué a tener en primera instancia descubrí esa cosquillita ¿no? aquí adentro de que uno pueda crear este o igual también te puedas destruir inventar pues es muy dúctil ¿no? yo creo que es muy nutritivo en primera instancia en esta secuencia de pasos o de ciclos hacer esta aplicación ¿no? de lo que pues vamos revisando que es como parte de este de este proceso de hacerse tolteca ¿no? de experimentar por cuenta propia ¿no? fíjate que hay un te has hablado analizar que la mente tiene un proceso de hecho la mente es un conjunto de procesos ¿no? y de posibilidades por ejemplo asociación memoria análisis lógico comparación evaluación entonces esos procesos por lo general funcionan de manera un poco desperdigada eso es lo que el lenguaje castanédrico se llama tener el punto de encaje ligeramente flojo es decir es difícil encontrar una persona que siga un proceso racional hasta su extremo cuando eso ocurre esa persona es un líder sea de la ciencia o de lo que sea ¿por qué? porque puede concentrarse en un análisis racional un análisis mental de hecho de las cosas es decir una persona que puede asociar por ejemplo rigurosamente causa y efecto llega a ciertas conclusiones que son diferentes de las conclusiones del promedio de la gente porque el promedio de la gente no asocia rigurosamente causa y efecto estamos hablando del humano como un ser racional pero eso dista de ser cierto el humano es un ser todavía muy irracional y algunos humanos llevan la torcha de la racionalidad ¿qué pasa cuando organizas tus procesos mentales y les das rigor y los obligas a funcionar en la dirección que tú quieres ocurre como cuando un mineral cristaliza sus moléculas se organizan se polarizan y ese mineral se vuelve transparente cuando tus procesos mentales se organizan se vuelven transparentes entonces tú eres capaz de percibir por debajo de los procesos mentales la otra capa de la percepción que no es racional que no es mental que no es causal que es una capa a la que Carlos Castaneda le llamó el conocimiento silencioso es tremendamente intuitivo de manera que la racionalidad bien cultivada y flexible te lleva a la intuición te lleva por lo tanto a la segunda atención y el calendario de Anáhuac es uno de esos motivos que ha generado la cultura para ayudarnos para facilitarnos la comprensión profunda de este calendario es un ejercicio nahualico es un paradójico si te fijas si ¿te acuerdo con esto? si también nos hace comentario acerca de ahora también por el día la fecha en la que estamos de cual ha sido la influencia del nahualismo en los movimientos de resistencia en México entonces a mi me viene a la mente también ahora que se grita viva Juárez viva Hidalgo viva los padres madres de la patria de cuanta gente se ofrendó o sea en ese esfuerzo de que la gente abriera los ojos que la gente tuviera esa oportunidad de agruparse y de resistir a los embates de distintos fines y recuerdo nací también con Brinton que dedicó este atención a este aspecto comentaba por ejemplo de una que él denominó Juana de Arco que estaba en el sur de México que en todo este proceso tan complejo de invasión y de cómo llegaron las guerras y las masacres y fue un hecho realmente extremo el que sucedió en este encuentro y en esta colonización cómo esta chica que no tenía ni 20 años se encargó de organizar a las células originarias de los pobladores de las antiguas tierras del sur de México y comenzó este proceso de resistencia con sus guerrillas y dieron sendos golpes a la colonia y a los aliados que también estaban en este proceso él le llamó Juana de Arco no sabe cuál era su nombre pero sí describe por ejemplo cuáles eran sus atuendos su pelo teñido su camisa y mucha de esa información hay cantidad tremenda de personas que han sido borradas de la historia y se ofrendaron su entrega su esfuerzo su intento de luchar en contra de este poder fáctico que se fíjate que esta chica empezó su trabajo político y militar a los 12 años lo cual nos dice que a cualquier edad y en cualquier medio social una persona puede despertar y puede crecer y puede ocupar el sitio el punto exacto que dispuso la historia para ella y puede ser entonces un vehículo de transmisión de ideas yo te propongo algo puesto que es su especialidad yo te propongo que invitemos a Julio Diana para que nos hable de el nahualismo en los movimientos de resistencia cultural de México porque la verdad es que los grandes héroes de la historia de México y de toda América son generalmente anónimos son nahuales esos políticos que levantan la espada y que dan gritos y demás son los que se ven por fuera y a veces ni eso hicieron los grandes los que se movieron de veras y los que se siguen moviendo además son nahuales y a largo plazo cuando lleguemos a un estadio equilibrado de la historia humana y se puede ver con objetividad lo que pasó se va a rescatar esa gesta porque eso es lo que más gente ha movido lo que más sangre ha costado lo que más logros ha conseguido y si de hecho si de hecho tenemos problemas actualmente en Latinoamérica es porque no se han seguido las enseñanzas nahuales el nahualismo tiene una enseñanza fija la libertad busca la libertad y la libertad no se puede sacrificar por nada más hay algo por ejemplo que aprendimos con mucho dolor allá en Cuba que no vale que te vengan de izquierda o de derecha con cuentos de sirena la libertad no se puede sacrificar una vez que la sacrificas ya es muy difícil recuperarla y eso es una enseñanza nahual básica así que si tú estás de acuerdo yo te propongo que dejemos ese tema para Julio, Diana y el Tepa quizás pueda venir el sábado que viene porque este sábado está en la cuestión del grito y todo ese rollo si también Rubén nos comentan que cuáles han sido cómo llegaste a este estudio y también si nos podías comentar algo respecto a las investigaciones y a lo que estás haciendo actualmente ¿te refieres al principio o a la actualidad? aquí y ahora aquí y ahora bueno pues como bien dice Frank parte del entrenamiento del nahual tiene que ver con una férrea disciplina del intelecto o sea una manera de saturar nuestras preconcepciones porque al final es lo que nos ha hecho los humanos hasta los científicos lo dicen somos homo sapiens o sea estamos en este estado de conciencia atorados o pensar demasiado o pensar o subpensar no llevar la razón hasta sus límites que el límite de la razón bueno ya como comentaba Frank hace una vez transparenta la percepción y vemos más allá del pensamiento y entonces bueno para eso una buena una buena